En México mueren 10 mujeres diariamente por el hecho de ser mujeres. Es mi deseo profundamente que podamos reconocer los derechos de las mujeres, que tengamos autodeterminación del cuerpo, que podamos ejercer libremente la decisión de interrumpir el embarazo de maneras seguras, gratuitas y libres. Que podamos cambiar la forma de producir ciencia objetiva, normalmente anclada en cánones de estructuras fundamentalmente patriarcales. Que podamos reconocer de qué violencia somos víctimas y también cuáles son las violencias que nosotros ejercemos. Que todas las mujeres podamos liberarnos de los actos de poder, de dominación, de estos discursos y narrativas que tratan de controlar, oprimir y desvirtuar, debilitando a las mujeres.